bueno pues amigos estamos por acá con ustedes de nuevo hoy estamos en un día muy hermoso bien bonito pues aquí estamos con todo junto las damas y aquí un alcanche también y bueno bueno el limón o sea que no es persa no, criolla ha sido el otro lado si hay locas de otro lado ella escucho el mensaje no tengo internet ella no tiene internet de carla la memoria ha excedido setenta y ciento por ciento es tu mensaje porque si viene a ti es mensaje de mí sin internet dice porque el samsung trae su sonido diferente de mensaje así como sonó ahorita y el cancho me escribió por escribir y estamos en otro contenido más disfrutando de un día mucho como es que los padres creen a veces secan solito hoy vez le llegan a echar veneno encima debajo se muere que como se llama hoy en día pues la tierra ya no está como era antes pues porque antes no hoy la tierra está hoy la tierra está más envenenada que rejonecidas porque antes no era necesario echarle abono solito se producían y antes no echaban venen pura sadomas así sacaban todo lo todo lo que es monte debajo de la milpa son unos que otros que utilizan lo que es asado para la mira cuidado que tienen moto atrás hasta el milpa ahí ah lo sabía pero no no ha llovido cuando estaba viendo el vestido de la gente ah estas son diferentes ah bueno siempre ayudadas no no está bien bien vas que te acuerdas del calor de la oscura si si digo yo ven no hay calorcito Hay calorcito No se puede quitar la pata ¿Cómo se hace? ¿Así va? Ayúdame pues Se supone que la cara se va a manejar cualquier moto Ah, sí, se va a manejar cualquier moto Me voy a inviarte la chica de la chica No, ya no me metí Ahí se puede ir para abajo Me imagino el que varios días diarios Quítese mi camino pues ¿Tú viste más que mi moto? ¿Ah? Ah, lo voy a dejarlo 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 Vaya pe Tu más ardón le va a ir Entró una hora No, ahí se fue la pizza Ah, sí se fue No, ahí se fue Ahí se fue la pizza Como fuera el vino Pa, no, vos Quédate aquí mira pues Yo tengo pensado algo Y mira que yo estaba pensando ¿Cómo que? Estaba pensando Una buena broma ¿Y qué es eso? Ahí Ahí está el millón Yo creo que la gallina Creo que aquí pone Ah, sí ahí pone Estaba pensando Voy a hacer una broma a la Carla A ver qué reacción Qué cara Y qué reacción Voy a poner Al ver algo así Mira pues yo estaba pensando Ajá A avisarle Digamos a una chava Ajá Voy a avisarle a una chava Que me dice al paro Ella de llamarme Ajá Entonces yo le voy a explicar A la muchacha Cómo va a hacer ella para cantar ¿Quién lloramos? Sí A ver qué reacción va a tener ella Ay, yo que va a llorar, vos Ay, yo que va a llorar Es como una broma Sí, yo se la broma ¿Por qué? Porque ella, ella no se aguanta Ella no se aguanta la broma Casi broma Casi broma Casi broma Casi broma Casi broma Casi broma Sí, pues entonces ahorita Le llegó la turno A ver cómo va a reaccionar A ver cómo va a reaccionar A ver A ver cómo va a reaccionar Hasta mi nombre le voy a cambiar No pone un nombre Yo digo que va a llorar La Carla Ay, Dios No sé qué clase Para escuchar a la muchacha Pues pues yo creo que A Leile tiene que decir algo Como que Ah, sí A alguno mi amor O algo le tiene que Decir a la llamada Para que ella se enoje Ajá ¿Vos Cánchez? Le vas a dar tu teléfono ¿Vos? ¿Te lo va a quebrar? No, no ¿Qué tal? Porque algunos sí hacen ¿Qué tal? Te lo va a quebrar ¿Qué tal? Te lo va a quebrar Ay, no Ya lloviendo la Carla Ya, ya, ya Ya la puchara Ya 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 te quiero a mirar Joder, puchy Ya bastante quieren ver La cara La cara que va a poner Muchacha Le digo que Le digo que Va a llorar Y se va a enojar Con el cancha también Ah, sí Apurado A ver, pero ¿Cómo va a reaccionar? Ah, yo digo que Va a reaccionar bastante Difícil, ¿no? Sí ¿Por qué? Para que tengan así Cámbiale el nombre En llamada Y en WhatsApp También ahí si te cambia Y ahí si te cambia Ah, yo los ajena La cara que va a poner Ajá, por eso lo mandaste a ser guapura Ah, ya sabes su madre Con razón la mandaste a pie para que se tardara más Se llevó tu moto La mía está acá, creo que aquí hay señal, no hay Señal aquí no hay No hay señal No hay señal No, señal aquí no hay No hay mucha señal Aquí no hay nada de señal Y falta que ya Yo digo que se fue dos horas y como dijo ella Yo no sé si fue despacito tal vez Yo no sé Es como una broma Solo para ver como rechazo Pero ojalá después Eso es una otra cosa que vamos a explicar Pero no creo No puedo reclamar nada No dije nada Ajá Así como te reclamó a ella Si mira que ya está a punto de tirar el teléfono Si porque no te tira el teléfono Porque si no Yo quiero ver como ha reaccionado No me da igual tener Tal vez no Tal vez O ver Va a decir Tal Claro Y eso Y eso Y eso ¿Va a decir por qué? Va a decir que el cancho me está engañando Ajá Yo tal vez O va a decir Yo tengo Yo tengo Tenía una opción con vos Es que muchachos cuando uno quiere hacer una broma Se le imagina Se le vienen un montón de palabras Así En qué pensar Lo que va a decir la persona Quien va a hacer la broma Ajá Ajá Y ve Sale otra Ella no sospecha nada Ella nos viene a cachar Según ella nos viene a cachar normal aquí Contento Es que se imagina un montón de cosas Uno mucha Y también nosotros estamos curiosos ¿Qué cara va a poner la Carla? No tan pesada Una panguicha nomás Ajá Solo para ver cómo reaccionas Para ver si te quieren ¿Verdad? Ajá Si Esos limones son fríos Sí 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 Cabán Sí 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 ¡Gracias!